Cuando entré a prepa, como que formamos un grupito de amigos de que de niñas y niños. Y en ese grupito estaba un güey, que estaba súper guapo, se llama Lucas. Entonces, güey, salimos a todos lados juntos, pero yo era súper tímida, entonces yo no le hablaba para nada. Para esto, güey, a mí me gustaba otro vato, que también era el grupito, que se llama Martín. Y güey, sí, o sea, Lucas se me hacía muy guapo, pero el que me gustaba realmente era Martín. Pero como que yo pensaba, es que en algún momento Lucas me va a empezar a gustar. Porque las pocas veces que llegamos a hablar en grupo, como que sentí mucha conexión con él, ¿saben? O sea, esa conexión que tú dices, güey, no con cualquiera. Pero bueno, yo seguí siéndole fiel al niño que le valía madre, ¿verdad? Pues pasó el tiempo y como que nuestro grupito se empezó a separar. Las mujeres sí nos seguíamos juntando, pero los niños como que ya no. Entonces un día, güey, salgo con mis amigas y nos encontramos a este vato. Y como que medio me tiró el rollo, o sea, Lucas. Pero yo dije, eh, equis. Entonces en eso él se muda de ciudad. Pasan unos meses, güey, yo ya súper olvidada de él. Y me habla. Güey, me estaba tirando el rollo, pero él tenía novia. Pero yo no sabía. Gracias.